Bien, para los que son amantes del arte y les gusta el body painting, les presentamos esto que la verdad no pareciera body painting. Y es que el body painting continúa sorprendiendo al mundo. Hoy les presentamos el trabajo de esta artista alemana llamada Gisene Marguerdel, cuyas pinturas surrealistas harán que te preguntes si en realidad estás mirando un cuerpo humano. El body painting es la transformación de un ser humano en una respiración, un movimiento, una obra de arte viviente, escribe Marguerdel en su sitio web. Aquí les dejamos esta galería de body painting de esta artista alemana. Marguerdel en su sitio web. Marguerdel en su sitio web.